El rey Carlos III habría llamado personalmente al príncipe Harry por su cumpleaños. Luego de que el mundo entero conociera la disputa que se ha dado entre el rey Carlos III, el príncipe Harry y el príncipe William, las personas se están sorprendiendo por el hecho de que recientemente el monarca, William y Kate hubieran felicitado por medio de las redes al ex miembro quien celebró el pasado 15 de septiembre, pues hace tiempo no se escuchaba que los miembros tuvieran algún tiempo de cercanía. No obstante, algo más sorprendente es el hecho de que se rumorea, y según han dicho fuentes, el rey Carlos llamó a su hijo de manera más personal por su día de cumpleaños. Según una nota en el medio Vanity Fair, una fuente expresó que el monarca habría llamado a su hijo distanciado con la finalidad de poner nuevamente su relación en marcha. En el mismo medio se da a conocer esta información con la cita específica de, que siempre fue una intención del rey reconocer públicamente el cumpleaños número de su hijo, y estoy seguro de que el rey habría hablado con él en su cumpleaños. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mi, y de todo mi amor, ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición, mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos. Todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer, como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.